Proyecciones muchas, un trabajo, se viene un trabajo en sinergia, un trabajo en acompañamiento con la Alcaldía Municipal. El señor alcalde, el doctor Víctor Alfonso Álvarez Mejía, en reuniones que hemos tenido, su intención es que estas dos empresas que son hermanas, empresas municipales y la Alcaldía Municipal de Cartago, empiecen a trabajar en sinergia muchos aspectos para lograr un mayor impacto en la solución de las necesidades de la comunidad. Entonces, es darle continuidad a unos procesos, unas obras, una inversión grande que ha venido adelantando la Superintendencia de Servicios Públicos, pero esta vez en un acompañamiento, en un trabajo fuerte, sinérgico entre Alcaldía Municipal y entre empresas municipales. Obras de inversión, vienen muchas en materia de acuerdos de alcantarillado, viene mucha presencia del personal de empresas municipales. La intención o lo que se quiere ahora es que los funcionarios o todas las empresas municipales de Cartago tengan más presencia en la comunidad, más contacto con ellos, no tanto detrás de los escritorios, sino más contacto con la comunidad, para poder conocer así sus necesidades y por ende también empezar a buscar la solución de cada una de ellas. Se viene también un trabajo fuerte de mostrar de verdad a los cartagüeños cuál es la empresa, qué es Empresas Municipales de Cartago, todo el trabajo que hacemos, lo que es plantas de tratamiento, bombeo, laboratorio, todo lo que realizamos en cada una de las dependencias y para que la gente se dé cuenta de por qué el agua que tiene la ciudadanía cartagüeña tiene las mejores condiciones y gracias a un trabajo fuerte de todos los funcionarios. Entonces se viene mucho, mucho trabajo y mucha inversión por parte del año 2021, por parte del Plan Municipales. Claro que sí, una de las directrices que se ha impartido es que todo corte del servicio de agua, que sea por unas horas de inversión o por las horas que estamos realizando, deben ser informadas a la comunidad con antelación, para que la gente pueda tener el tiempo necesario de recoger su agua para pasar las horas que estén sin el fluido. Pero también hay que entender cuando es horas de infraestructura, una hora o una educación que vamos a hacer o es un daño el que se presentó. Pues cuando hay un daño entenderán ustedes que el accionar o lo que nosotros realizamos toca de manera inmediata y urgente y nos tocaría cortar el fluido de manera. Pero siempre debe ser de manera de informar a la comunidad, por nuestras páginas, por nuestros medios de comunicación que tenemos en la empresa y de ustedes que trabajan con nosotros también muy de la mano y están pendientes de cada una de las noticias que sacamos nosotros.